¿Cómo reaccionar cuando alguien coquetea con tu pareja? ¿Qué tema este? Complicado. ¿Adelante de uno decís? Recomendaciones para evitar un posible juego de seducción con tu pareja. ¿Les ha pasado de estar en algún lugar y que a su pareja le empiecen a mirar o a flirtear, como se decía antiguamente? Sí, a mí me ha pasado. ¿Y cómo reaccionaste, bro? Me levanté y me fui para variar. Hace muchos años. Mirá la época de Lucho. ¿Te fuiste sola o te llevaste a tu pareja? No, no. Dije, ya vengo. Era una mesa que habíamos varios. En ese momento yo estaba en pareja con alguien que está viviendo afuera ahora, pero no es conocido, pero era un muy buen mozo. Y una chica muy linda con otra pareja lo estaba mirando y pesco la mirada. No, ese juego de miradas es tremendo. No, no, no. Entonces dije, ya vengo y voy al baño. Agarré y nunca más volví. Claro, no volví a mi casa. ¿Y él no te siguió? Sí, obvio. Terminó viniendo a mi casa, pero yo cuando ya vino a mi casa y en ese momento convivía, ajunté mis cosas y nunca más. Ah, Marcela, pero como la novia te fuiste. ¿Te fuiste, Marcela? Por supuesto, porque para mí fue un... A ver, esa humillación no la quiso vivir más. Muy bien. La tuve clara. La tuve clara. No, no fue para tanto. Y fue justo la pesquilla. Lo que yo sentí en ese momento no lo quise sentir más. Qué horrible que te pase eso. Entonces dije, no sé, yo soy muy impulsiva. ¿Cati, nunca te pasó a vos? Sí, me pasó. Claro que me pasó. ¿Habla el país? Pero depende de con quién estás, porque me pasó con personas diferentes y de acuerdo a la reacción del otro, uno reacciona. Exacto. Me tocó vivir esa experiencia con un tipo canalla, bastante estúpido. Generalmente el que lo hace es para hacerte molestar. Y de repente digo, ¿qué es esto? O sea, delante mío es como que coquetea con otra. O sea, porque la otra de repente inició el coqueteo y él se engancha. Entonces eso ya me pareció, me parece falta de respeto. Y me ha pasado con otra persona, que es la persona que está en este momento conmigo, también que le han coqueteado, y un gentleman. Un gentleman. Ah, tú dices que él tampoco dio lugar al coqueteo de la otra. No dio lugar al coqueteo de la otra. Y entonces como que uno, ah, como le dice, qué bien, qué bien. Porque le debe coquetear medio, medio. Claro, a que vos vas a la casa de la Cati y no sabés a quién coquetearle primero. No, y a ellos también los coquetean. Es más, la misma persona coquetea a Cati y al marido. Y sí, bebé. Vos sabés que a mí es una experiencia que me pasó hace poco tiempo relativamente. Porque María, mi mujer no es una mujer nada celosa y nada de demostrar ese tipo de inseguridades o cuestiones, ¿no? No tiene esas actitudes, digamos. Nunca, 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 nunca es más. A mí me conquistó por eso, por esta cosa tan distante que tenía, por esta cosa de darme como toda la rienda suelta. Y yo pedir todo el tiempo más. No me daba ni bola, chico, para decirlo del... Increíble. La indiferencia mata. Un día fuimos a una fiesta y se acerca una señorita. Muy buena onda, muy jajaja, jojo, qué sé yo, de acá para allá. Sí. Y venía, bailaba con nosotros y bailaba... Y yo digo, qué buena onda y qué sé yo. Y en un momento ella viene, se me acerca al oído y me dice... Se te llega a acercar una vez esta y la agarro de los pelos. ¡Sí! Muy bien. Fue como algo impensado por el perfil de mi mujer, que es tan tranquila. Pero fue la única vez que sentí esa tensión de decir, a la mierda, tengo que controlar esto porque... Digamos, porque viene fea la cosa. Pero vos veías como que ella estaba a un paso de lanzarse o no. Porque muchas veces... No me importaba a ella, no me importaba nada. Buena onda y nada más. Fernando Carlos, eso es típico excusa de infiel, ¿eh? No, pregunto, nada más. Pero yo hago una consulta, ¿no? A mí me ha pasado una situación hace mucho tiempo en la que estábamos en un bar. Sí. Y yo veía como que la chica con la que yo estaba en ese momento estaba como coqueteando con un chico. ¡Ah! ¡Qué brava! En su momento le dije, mirá, me voy, porque la verdad no me gusta nada que estés hablando. Coqueteando. Claro. Coqueta. Y ella me dijo, pero vos estás loco, yo no estoy coqueteando con él. Me está hablando conmigo, pero nada más. Igual uno sabe. ¡Qué fuerte! Claro, pero digo... Igual lo peor es lo que le pasó a Marcela. ¡Marcela! Porque Marcela agarró justo el cruce de miradas. Y hay miradas, chicos, que lo dicen todo. Claro. Eso es. Imagínate, Tauro, lo que fue para haberte ido y haberte... Igual sufrí toda la historia, pero en realidad, hoy a la distancia dije, wow, fue más largo, él después quiso volver, toda la historia, pero no. Pero yo coincido con Katy. Me di cuenta a tiempo que era la persona, no era... No importó el hecho, ¿entendés? Porque hoy era eso, era querer hacer sufrir al otro. Eso desencadenó algo, más allá del hecho puntual. A mí, yo lo que sentí, no lo quería sentir más. Claro, y también demostró eso, Marcela. Porque después me doy cuenta que con otras parejas no soy celosa. Él me provocaba todo el tiempo eso. Eso. Exactamente. Y entonces era horrible. Entonces ahí hice el click. Igual hay gente que le gusta jugar esas cosas también, ¿eh? Sí, es peligroso. Es muy peligroso el... Pero a mí me parece mucho más peligroso una mirada profunda que... Sí, claro. Que un baile sensual, digamos, qué sé yo. Pero hasta el punto de decirme todo que ir a las fiestas es mucho. Bueno, pero viste que era la época que yo era más impulsiva que ahora. Me voy. Estaba en mi vida. Y se fue nomás. No me hagan hablar de si era tan impulsiva. Que están las otras reacciones. Yo tenía una pareja de un amigo que salía con una chica muy linda. Y a él le encantaba... Que la miraban. Claro, cuando íbamos a bailar, todo. Mirá, el centro de atracción era... Ella. Tal chico. Claro. Y el pibe, la pareja de un montón de años, estaba feliz. Mirá, el centro... Como que la tengo yo. Es mi pareja. Claro. Yo la beso. Yo le hago de todo. Y todos la miran y la disfrutan. Y todos la miran, la miran, la miran. Algo así. Porque se quiso. Yo admiro la... Y será Costita. Era ella. Me pasó. Me pasó una vez. ¿Te miraban por qué? No. Una vez yo estaba en un boliche con una especie de novio. Y había un señor... Y había un borracho. Y yo le armé escándalo a mi. Le digo, ¿no ves que este borracho no para? Y mi novio me miró y me dijo, Cándale. Gordas, bajá. Está borracho el tipo. O sea, te molesta a vos como podés molestar a cualquiera. No te valorás, no te das cuenta. Es a mí. Sí, pero era cierto. Estaba para cualquier cosa el borracho. Y mi novio ni te cuento. No. No sé quién estaba peor. Todo flojo de papeles.